La nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas hoy Una arboleta que da sobre la raza Un viento suave que te sobra la cara Ver con tus sueños negra soy la manifestación Tú eres esa libertad con cara Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado manzazo Ese jurito es parcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas Tira la sabana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras en contradicción Creo que eso es lo que a mí me llamas La complicidad es tanta Que nuestras situaciones se completan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más dulce La afinidad me encanta Miro tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque no hay tantas Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Más allá no para el ocular de mi reina La 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 Soy levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me faltan sol Ese rocío que sentó sin tu vegetación Y tú estás llena de ti y que estás casas hoy La venta reina que al fondo es mi caña Todo el polla que queda, mira tu mapa De toda idea creativa soy la vegetación Tú eres la utopía deseada La complicidad es tanta Que en otras vibraciones se convivienta Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser bajo verdad La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Me quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Y ya está para enamorarte mi reina Y no para, para, para ganarte La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Cositas bellas que me hacen sentir muy bien ¡Gracias!